La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Está elaborando la iniciativa con la que se intenta despenalizar el aborto a nivel nacional, la cual contempla modificaciones a la Ley General de Salud. Se planea que la iniciativa quede aprobada, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado antes de fin de mes. Proceso